¡Luchando, también está enseñando! ¡La escuela, luchando, también está enseñando! ¡La escuela, luchando, también está enseñando! ¡Más, más, más de la educación! Soy de esos profesores taxi que andan dando vuelta por el sistema educativo de la provincia. Trabajo en seis escuelas, tres escuelas secundarias, un privado y dos CENS. Y estamos acá con los suplentes reclamando para que se cumpla el acuerdo paritario que firmó este gobierno 15 días antes de las elecciones con Sebastián Enrique. Firmaron que iban a equiparar los sueldos suplentes a los de los titulares. Y nos encontramos hace una semana, tres días antes de la fecha de cobro, cuando muchos profes habían contado con esa plata que el gobierno no tiene la plata y no va a pagar lo que había prometido. En una medida completamente demagógica, electoralista, no la terminó cumpliendo. El gobierno que se jacta de números impecables, de cerrar todos los números, no nos va a pagar entonces la equiparación del sueldo. Muchos docentes están súper endeudados, especialmente los docentes con familia, no llegan a fin de mes, contaban con esa plata, incluso contaban con el aguinaldo de diciembre y se encuentran ahora que no les van a pagar. Entonces en medio de la desesperación nos juntamos el martes, estuvimos reclamando, pidiéndole a los legisladores y al gobernador una respuesta, una explicación de lo que ha pasado y acá estamos nuevamente presionando al gobierno, tratando de que nosotros marcar la cancha para el año que viene y para la situación que se viene para nosotros. A miles de senadores y senadoras y docentes de la provincia de Mendoza, ese es el saldo con el que se va el gobernador Cornejo de la provincia de Mendoza. No pudo cumplir con algo tan básico como garantizarle un aguinaldo a miles de trabajadores y trabajadoras de la administración pública de esta provincia. Soy suplente, tenía todas las horas para cobrar en noviembre y tengo esto. Y alevosamente está cargado así en mi portal. Es una vergüenza, una afrenta. No sé con qué otra palabra puedo describir esta sensación que tengo. No solamente una paritaria con rango de ley provincial incumplida, sino esta tomada de pelo. No puedo quedarme más quieta, hay que hacer algo. Vamos, compartamos.